Vaya, estamos aproximadamente a unos 10 kilómetros de la carretera más cercana, que es una pista que nos derivaría inmediatamente al distrito de Paimas, de la provincia de Talara. Estamos muy cerca de la zona fronteriza con el Ecuador, y hemos caminado por toda una zona llena de verdor y animales silvestres. En este momento estamos viendo lo que sería el bebedero de los venados de la zona. Y también podemos ver a lo lejos una vaca en un pequeño horrozo, que ha sido cercado por algunos vecinos del pueblo más cercano, llamado La Saucha, que traen hasta acá sus ganados para la época de invierno, que se alimenten de grasa natural. Al fondo vemos a mi hijo, con su primo, tomando un pequeño baño en este estanque, que como les digo es el bebedero de zorros y venados. Árboles de todo tipo, aves también de todo tipo, y un cielo realmente espectacular. Espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!